hoy nos acompaña un panelista invitado muy pero muy especial porque dentro de los medios yo lo conocí cuando yo emprendía con la música fue de los primeros programas que apoyó una canción que se llamaba marielena una canción muy muy jocosa y no 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 tú sabes que no que mi música nunca fue apelando a eso pero para mí es un honor tener a un intelectual de su categoría un tipo de radio un tipo de los más radicales pero de lo más como coherente que tiene este estos medios dominicanos tenemos hoy alberto barrio gracias hermano por la invitación álex si yo recuerdo bastante bien esa época que que hicimos recibimos varias gente tuya ya en sí en esos años y quiero hacer una aclaración porque cada vez que la gente me da y que la me pone la en la categoría de los intelectuales es como echándome una vaina y yo estoy lejos de ese grupo no para para nosotros de un intelectual bueno lo agradezco los respetos pero los intelectuales a mí me odian y de verdad es una vida muy aburrida y seca y de mal humor no no porque porque el el ser inteligente el ser versado en muchos temas es lo que yo categorizo como intelectual y y te lo respeto entiende porque al final lo que quieren decir como ah no porque le dio ha leído 70 mil libros que la categoría intelectual como una forma de vida o sea como una profesión y tú vive tu vida si tú te va si tú te va a todos los países donde se habla siempre se refieren a los intelectuales gente que tienen de referencia ahora vamos a hablar de tal cosa fulano de tal intelectual en tal tema o sea que no tiene nada de malo y que alberto de los pocos que ha leído muchos libros no se ha puesto no se ha puesto loco porque hay mucha gente que todo libro está lo que pasa es que que yo no mezclo la lectura y otras cosas no lo más que tú vives yo te y tú sabes que tú y yo hemos compartido en sitio fuera de sí 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 tú sabes mira yo te conocí a ti en en el mundo fue en el mundo y tuvimos buena 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 tertulia buenas tertulias tuvimos lo que pasa es que alberto es de los de la poca persona educada que se maneja en el ambiente que esté si él está en chelcha él va a chelchar y él va a ser más chelchoso y eso es interesante pero te lo le faltó que yo creo que tú eres el único el único ser humano en república dominicano que ha rechazado propuestas de santiago matías no tú sabes que porque tú era que debería ser el único yo me la puedo abrir ni alida viste pongo a ti no yo no creo yo no creo que sea el único porque no conocemos a todos los que lo que santiago le ha hecho oferta y que posiblemente le hayan dicho que no y que santiago por no herir su ego ni ni humillarse públicamente no lo ha dicho pero yo tengo una gran amistad con santiago luego de habernos dicho tres malditas bailes retardo a matarlo en twitter hace como 14 años por unos malditos premios cosas de la vida por los premios lo no es un tuit cuando él estaba comenzando con a los foques ya tenía un tiempo con a los foques él escribió un tuit él dice yo esa mierda de premio no la voy a ver hasta que no no miren la música urbana dominicana y él estaba comenzando ya tenía su reputación creada de que estaba comenzando como empresario y eso y le digo yo tú en vez de estar de bruto diciendo eso públicamente lo que tiene que hacer es ver los premios conocer los premios buscar estar en los premios para que lleves la música hasta ahí esa sería la visión de de un empresario no me dijo de todo y me mandó unos tigres entonces de guapotillo y baila a reportarme la cuenta decime de todo lo bloqueé hicimos las pases hace como 12 años que un día cuando él comenzó en la radio no antes de eso no coincidimos en un premio y él yo no me lo tomé personal pero sí sé que santiago es muy volátil y yo soy también volátil y hace como 12 años vi a un amigo que tenemos en común él dijo como que quería hacer esa diferencia no hay ninguna diferencia hermano yo creo que twitter tiene ese gran problema que nos separa más de lo que nos une día nos juntamos hablamos vaina me invitó al programa hablamos saco de mierda y y de ahí entonces hacia acá hicimos una gran amistad que pasa que yo y santiago tenemos personalidades que son muy similares y yo tengo una gran amistad con él yo he rechazado trabajo de amigos ya en el pasado que me han hecho oferta porque yo trato no solamente de poner el dinero como el gran fin sino que también yo quiero conservar la amistad y en aquel momento que él me hizo esa oferta yo de entrada lo había ponderado como un hecho ya que lo iba a aceptar pero lamentablemente santiago me montó en un avión me fui con él a miami una vaina que había una cemento de un disco allí hizo un pique vino para acá y yo dije coño men es que yo no quiero tener esa volatilidad y él después fue muy maduro y me dijo mira loco lo que pasa es que una cosa son esas vainas pero yo soy muy centrado con mi trabajo mi negocio y se ponen las cosas en su lugar le digo yo también soy centrado en esas cosas yo me conozco porque yo a diferencia tal vez de otras personas que no se lo toman personal hay cuestiones cuando son con mis amigos son serias y son personales entonces yo prefiero perder un gran jefe y conservar un gran amigo y he conservado la amistad de él y él sabe que las veces que me necesita y cada vez que ha tenido la se ha dado la oportunidad que tiene que contar tal vez no más necesita pero yo soy amigo de mis amigos y me duele que estar en el medio de amigos que se disputan por situaciones malos entendidos etcétera verme verme el tener que jugar el rol de neutral porque hay afecto de de en varios casos de gente que yo tengo mucho aprecio pero yo preferí quedarme con el amigo y quedarme donde estoy porque también me uno un lazo afectivo y de agradecimiento y no quería en el momento que se da ya que comunico que ya iba a aceptar la oferta que se me hizo aquí se dio una conversación yo sentí como que yo no me gusta hacerme derrogar y yo no me sentía mal allá ni me siento mal donde estoy mucha gente dice no alberto que tú deberías tener tu programa como boli yo pudiera pero boli aspiraba y deseaba eso yo simplemente deseaba trabajar en la radio yo no me imagino yo le dije mira yo no quiero yo no quiero bregar con nómina no quiero bregar con publicitaria no quiero bregar con contadores no quiero bregar con la dgi todo eso no quiere del doble no quiero del doble y no recibirlo entonces porque es muy bueno tu factura pero cuando llega diciembre lo único que no se lleve el doble de la empresa es el dueño fue desproporcionado el comparar a santiago matías con freddy verazgoico tú crees yo creo que no porque todo depende en el contexto que tú lo hagas santiago es un gran provocador y él sabe cómo sacarle provecho a eso porque te digo que creo que no porque si te vas a la dimensión social humana de freddy verazgoico vemos en santiago un tipo con esas inquietudes ahora tú me puedes decir a mí bueno la personalidad la actitud de etcétera nosotros conocimos al freddy sensible a la figura pública pero en lo humano solamente lo conocieron su círculo más cercano hay gente que muchas veces toca cuestiones que no son que no son comparables freddy es producto de una época de una circunstancia santiago es de otra circunstancia freddy viene de una familia tradicional del interior de la república dominicana del seibo muy trabajadora que tuvo que irse de república dominicana tan conservadora y tan tradicional que el primer cardenal que tiene la república dominicana es tío de freddy sí que fallece en el año 90 año 91 más o menos don el cardenal veraz que que fallece y tuvo un una larguísimo un larguísimo servicio en la la iglesia en la república dominicana freddy no solamente es un hombre que viene de una familia que que tuvo que emigrar de república dominicana fue un hombre comprometido y con cojones porque cuando tuvo que hacerlo lo demostró la participación de freddy en la en la revolución del año 65 y la y muy activa su participación y además de eso un tipo con un talento y una inteligencia y un y una y un don de gente excepcional freddy era humano a mí me encantaban las anécdotas de privadas de freddy como cuando él contó una vez que en un supermercado una señora le salió con una perrería y le dio una pela de lengua y le dijo pero usted no hace en la televisión yo estoy aquí en un supermercado que viene con esa vaina u otra que le bose una vaina en la calle esa ese freddy a mí me encantaba y freddy nos influenció a todo yo creo que el primer gran influencer el que nos enseñó a hacer bocones pero también comprometidos y coherentes fue freddy verazgoico yo creo que comparar no es malo yo creo que lo malo es y respetar hay una falta o sea o sea yo creo que no santiago no tiene al menos hasta donde yo sé nada que el desmerite el hecho de que tú puedas comparar respetando las épocas y la realidad de cada quien tal vez el impacto que en el momento cada uno tuvo sabiendo por el tiempo sabiendo entender que son dos personajes que se dieron en épocas totalmente distintas y que han en épocas y realidades y contextos distintos santiago viene de un barrio un tipo que hijo de una madre soltera que crece con su abuela hijo único que es lo peor que le puede pasar a uno porque toda la atención va para donde ti y santiago eso lo aplica en todos los aspectos de su vida entonces y no lo digo como una crítica no no es que ese es la realidad entonces cuando tú ves este tipo que sale de la de la del barrio que llega a la universidad y que un día por un arranque con un chofer que es graduado de no sé qué carrera de la universidad viene de la OIM y dice y manda al diablo de universidad y empieza a emprender y ha logrado construir no solamente un nombre sino una carrera una una empresa que de la cual depende muchísima gente obviamente tú tienes que saber que también tiene sus méritos y obvio que van a aparecer quienes van a decir o van a cargar de morbo o a decir que el éxito no es limpio que ahí hay otra cosa bueno aquí en república dominicana hasta el mismo freddy que se desprendió de tanto y dio tanto en nombre de tanta gente que lo utilizaron como canal todavía hoy andan los maledicentes pisoteando su legado y su memoria porque en república dominicana tenemos un un amor por ver derribado a los símbolos que mucha gente quiere pero yo creo que no creo que se le falte ni a la memoria de freddy ni sea un despropósito comparar con respeto y sabiendo entender que son dos realidades y dos personajes totalmente distinto alberto en un momento te vimos en una confrontación con los santiagueros luego te vimos tirándote una foto en el monumento y eso no le no le temiste tú a wilson sué de que te mande par de chukis de lo de él par de gente porque vimos que wilson sué dijo en un momento que wilson tiene chukis todo el mundo todo el que tiene sonido tiene chukis ahora sí o este es uno de los de lambones este es uno de los de él la palabra lambón la dijiste tú te enganchaste tú mismo entonces yo vi que wilson dijo que el momento que alberto valga pise santiago y va a tener problemas ya antes de que se me olvide el café lo mandaron a buscar en ese caso de santiago de los caballeros que es una ciudad a la que me une muchísimo afecto lo que hubo fue una ahora estamos siendo víctima de algo que llaman la posverdad la posverdad es construir a través de los sentimientos realidades que no están correspondidas con la verdad que tú primero crees un sentimiento a través alrededor de un hecho para que no sé el hecho que hable sino el sentimiento alrededor del hecho cuál es el hecho el hecho que ricky rave lo escribió un tweet cuando uno de ellos son por el tweet pero yo como es esto debería de borrar a principio de 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 le debo mucho a twitter si sabe que va a tener problemas muchas cosas buenas también ricky rave lo que es un personaje que se ha dado a notar mucho en estos últimos meses escribió un tweet a finales del año 2021 donde en un juego de águilas y y licey valdés pichó y le dio en la madre a las águilas y escribió tocan pesinos se ponen a pedir a valdés y míralo ahí una vaina escribió tres vainas de las que él sabe escribir para conmocionar al mundo y peter vázquez en el programa ya cerrando el programa trae ese tema del tweet y empiezan entonces con un relajo con santiago un humor negro que si santiago es un campo yo estoy callado porque yo primero conozco bastante bien a los santiagueros y mi familia y yo somos iba yo todo pero yo tengo mente con esa vaina el asunto es que dentro de las cosas que digo una de ellas digo es que también hay una frase que dice que después del 25 todo su acampo dentro de las cosas que es una frase y hay merengues que por ejemplo toño y estamos hablando así toño por ejemplo dice capital es capital lo demás y por ahí no vamos bien es un jovencito de esta gente que son problemáticas que tiene una cuenta de estos seres humanos llenos de sufrimiento y fracasado y vivirán fracasado porque no tienen la oportunidad de poder hacer catarse y liberarse de todo lo que lo acompleja el diablo él toma el vídeo y hace una edición del vídeo entonces me pone a mí a decir lo que yo no dije en el vídeo editado y ahí empieza él y a intercalar lo que yo digo con lo que dice peter y él hace el comentario y él crea su narrativa no porque santiago ha tenido esto ha tenido aquello etcétera que me llename sin cuidado yo creo que son disputas que son estériles y cuando tú empiezas a balcanizar los países verse el santiaguero más digno que el capitaleño el capitaleño más digno que el de barahona eso es balcanizar y dividir la sociedad somos dominicanos algo sin sentido y punto obviamente los regionalismos son inevitables pero llevarlo al punto de la exacerbación es innecesario y comenzó este cabrón entonces en la cuenta de azarar y me taguea yo lo que hago que veo la mierda y lo bloqueo a él y sigo con mi vida pero le entra en eduardo entonces y eduardo llega ese lunes y me dice mañana vamos a hacer atención santiago y yo le digo eduardo no vamos a joder con eso eduardo que le guste el humor negro yo lo que estoy es digo yo estamos en diciembre ya y es navidad y vaina y no quiero joder con esa desgracia y nada vamos a dejar esa mierda así vamos a dejar que ese vende inmuebles de santiago se quede con su complejo y su mierda y se entretenga con su vaina que yo no voy a joder con esa vaina pero entonces este muchacho agarra el miércoles martes graba un vídeo y coge entonces el vídeo que editó este pana y publica en su cuenta de instagram invitando a que nos agredan donde quiera que nos vean poniendo la foto mía de peter eduardo de adriana de jefferson y la mía y yo como para decirle loco qué es lo que pasa y yo lo que hice fue que borré el mensaje porque yo entiendo que no valía la pena porque él estaba buscando entrar en un juego que yo no quería entrar de di mi directo de di mi directo y me escribe una amiga y me llama pachi me dice este maldito chi me digo yo que yo no sé porque yo a todo esto yo estoy ajeno entonces ahí entra más vip que lamentablemente de un amigo pero es una es un es una página que hace periodismo chatarra se ha dañado una página que hace periodismo de vertedero sí y una que tiene redactando ahí mi amigo almanzar coge y escribe una nota donde dice que yo dije que los santiagueros son campesinos oye pero si tú me olvidas original yo lo que me estoy riendo toda la loquera que están diciendo la gente lo que están hablando los compañeros y lo que lo que luego se convierte en una edición es donde él saca la nota que también la publican en la página de mi amigo josepeguero y luego la publican también en en la página de remolacha y ahí pasa toda esa mierda y duro una semana y con de casillero diciendo todo lo de un vídeo conmigo ya yo un día llegué borracho para la fiesta me voy para la fiesta de la compañía nueve de diciembre me voy para la fiesta de la compañía me fui a beber bebí vino bebí cerveza y entonces cuando llego vengo de camino pongo me pongo a ver youtube mientras vengo manejando que me levanté tarde ese día y cuando vengo de camino lo que me pongo a ver es a unos compañeros de trabajo disculpándose porque a uno de los muchachos que trabajan aquí ahora trabajaba en turro que se llama el pío ese muchacho le entró de manera inmisericordia ahora yo no recuerdo por qué fue pero fue por la misma mierda esa de los regionalismos y la vaina entonces a mí se me prendió la sangre y me llama un amigo de santiago no lo estoy llamando para tal vaina no porque como te estoy oyendo el programa y no tengo no yo voy de camino ahora pero igual me tocó el tema yo no le ponga a hacerle caso a fulano tal vaina tal cosa digo yo tú verás cuando yo llegué con la sangre porque yo me había contenido de de enfrentar esa mierda porque yo me conozco y yo no estaba en esa actitud primero porque yo nunca dije nada de mi boca hasta el 10 de diciembre que la gente pudiera decir bueno es que él ofendió porque no tiene sentido pero yo tengo algo que a mí es a mí nadie me acorrala a mí nadie me va a poner no discúlpate con tal vaina no 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 yo me puedo disculpar si yo a ti como álex comete una injusticia contra ti pero porque yo diga algo y tú diga no me ofendió lo que tú dijiste te puedes ir al mismísimo diablo morirte que te lleve el demonio si te ofende lo que yo digo claro porque yo no puedo estar costumizando mis ideas para cada que aparece no esta idea el retuteado eso no puedo estar costumizando o sea esta idea está diseñada para esta persona para que no se ofenda no mis posiciones son claras y ya llegué encojonado al desacado y ya con la cabeza prendía ahí está la historia el vídeo y digo todo lo que dije tuve bien dicho yo me sentí bien porque yo yo dije todo eso porque no porque no tú lo hiciste personal tal vaina a mí todo el mundo no porque tú no debes decir tal cosa si suena bonito porque cuando era a ti que te estaban que te estaban mandando las amenazas las reportándote mierda tal vaina porque mientras alguien está disfrutando los view y monetizando en su canal a costa de de difamarte de atacarte y de montarse sobre una ola de indignación para sacarle provecho a esa mierda tú estás viviendo un infierno en medio de esa tormenta entonces yo tenía que ponerle final claro los cabronazos de la comisión porque querían satisfacer a un político de santiago que le ha hecho presión durante varios días fue a una y lo siento porque yo soy bastante claro y lo saben que lo he dicho de la misma manera siempre agarra este tipo va donde ellos porque esto nomás lo dice a mi juan truco pey me lo dijo una gente de la comisión mire que allá vino una gente vino con el vídeo que ustedes van a hacer con esto yo sé quién fue y esa persona tiene dos años molestos por algo que yo dije de él y lo reafirmo mil veces y lo cogió personal no lo puede coger como lo de su maldita gana yo sigo pensando que es un político bruto y me tenía montado y si fue allá le dieron y yo complaciero pero fuera de eso yo te digo a ti la verdad yo creo que en ese particular mucha gente me pregunta si yo siento algún tengo tengo algún de sentimiento de adversión u odio a todo en dentro de todo esto porque no conforme con esta mierda cuando llegue enero porque de verdad fue que me entraron en el programa en un programa del mediodía de un importante presentador en su programa al lado de él su presentador lo que hay que hacer es que donde lo encuentren le entren a batazo no eso es irresponsable irresponsable y él se queda callado y yo hago un comentario después me llama él no se queda conforme con eso 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 me llama él después por algo un comentario que yo hice a los pocos días de esa mierda y que también ese ese caballero eh lo compartió para comenzar enero y me llama ese caballero a mí el siete de enero del año dos mil veintidós para decirme a mí que le está ofendido que el diablo que aquello que lo otro que lo que yo dije que nunca da esa mierda y yo le digo mire yo lo que estoy es harto ya yo no sabía que ustedes eran tan chimosos coño yo tengo un maldito men en esta mierda y ustedes no me dan paz ustedes me tienen a mí cansado sin había dicho nada coño yo no sabía coño que ustedes podían joder tanto por una mierda no porque tú el diablo yo todo nada más se resuelve de una manera yo no voy a juntar para que no entramos a trompar pero que no sale con todo el chiquito usted está loco yo no soy otra persona yo no usted está loco yo no falta respeto a usted yo le dije me le pido disculpas por lo que dije que lo dije en el en medio de la ira y la y la y los problemas usted es cristiano pero antes de eso me dijo mira es que es que a mí me han llamado gente para decirme que hacen contigo y te dando tiro yo tengo la llamada grabada o sea que de pasarme algo claro y al y no solamente la ya tengo testigo testigo a mi madre porque lo tenía en speaker y estaba al lado mío y yo dije coño llame a mi jefe y le digo yo estoy harto de esta vaina yo de verdad yo no sabía que en este país había tanta capacidad tanta gente ociosa tanta gente dispuesta a hacerle la vida imposible a otro por una cosa sin sentido intolerables a una crítica entonces entonces cuando cuando pasa eso yo lo único que puede reflexionar es cómo yo le saco provecho a esta mierda fue lo único que yo pude pensar cómo lo ponemos y ahí me puse yo a entonces hacer a enfocarme en mi trabajo que es lo que debe hacer todo el mundo exacto pero te digo la verdad yo nunca dije eso yo no tengo temas personales con ese caballero pero cogiste miedo en un momento verdad no cuando te ofrecieron los tiros y eso no no cogí miedo porque yo me voy a morir un día honestamente y y miedo de cobardía yo no dejé de salir y yo fui a santiago porque yo no tengo que tener miedo a ningún a ningún sitio a mí nadie en este país yo soy yo soy yo tengo cédula dominicana yo no nací en haití yo no nací en puerto rico yo nací en jamaica no nací en méxico yo soy tan o más dominicano que lo que se creen con el derecho de decirme a donde yo puedo no yo voy donde me dé mi maldita gana y me nazca del forro de mi maldito cojones eso no me lo va a decir nadie a mí a menos que yo no quiera ir obviamente hay gente que se lo toma personal hay gente que está dispuesta a casarse con la gloria según ellos y ponerse de trofeo que te dio una galleta que te dio un batazo que te pegaron un tiro pero la pregunta que yo le hago a mucha gente y usted lo está haciendo porque le nació o porque a usted lo están condicionando a que lo haga yo siempre digo que lo que viene después es lo difícil mira alberto nosotros aquí tuve tuve al lío es un programa de cultura general y de música quiero que pasemos ya la parte musical porque hicimos un pequeño de intro de 30 minutos claro un pequeño intro demasiado demasiado a ti te gustó deberíamos seguir así no no lo que es de villano antillano yo quiero que introducamos ese ese tema que no podemos ir al trasfondo social de la inclusión y de todo eso e santiago matías acaba de detener una situación esta semana en donde yo difiero de él porque siento que en términos musicales y en una premiación que pongan a una persona como villano en un renglón femenino yo creo que eso no afecta el problema que no es mujer no él no es mujer pero hay un asunto él tiene que estar con los hombres si tú te pone a analizar en los estados unidos se cuida mucho y si lo ponen como hombre él puede decir puede alegar discriminación que no lo es no lo es pero lo puede alegar la cédula de mía dice mujer oye cuál es el gran problema que estamos viviendo repite lo que dijiste al principio con lo que va a decir ahora que él no es mujer nunca lo va a hacer le va a tocar a los 45 años irse a meter un dedo para que le hagan un examen de la próstata eso sí pero en ese cuerpo hay una próstata aunque se haya hecho lo que haya hay una próstata que hay que revisar a los 45 años yo tengo 41 o a los 40 pero el asunto el asunto es que mira el contexto en el que en el mundo en el que estamos hoy en día el mundo ha tomado una dirección donde cada quien pueda ser y ser lo que le dé la gana hay una serie de ideas que surgen de la de la mano de una serie de teóricos, pensadores, intelectuales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX que han ido deformando una serie de conceptos y una serie de criterios a partir de la década del 50 y la década del 30 pues dos científicos americanos empezaron a estudiar el comportamiento sexual humano uno de ellos llegó bastante lejos y escribió dos libros el de las mujeres y el del hombre se llama Kinsey, el doctor Kinsey que ahí cuestionan muchas de sus teorías y muchas de sus prácticas porque ya revisándose en el presente muchas cosas de las que él hizo son éticamente no aceptables pero hay otro también que es muy cuestionable que es un neocenandés llamado John Money John Money es que acuña una serie de términos y es el que plantea el concepto de que el género de los seres humanos es algo que es socialmente construido que la sociedad es que te asigne el rol, el comportamiento y el género con el que tú naces por lo tanto, si la sociedad te puede a ti asignar el género tú puedes descomponer el género y ser del género que te dé la gana entonces John Money plantea esto y no se queda ahí él pasa de su teoría a la práctica y experimenta con unos hermanitos que tuvieron un problema le echaron a ripio a uno en una operación que salió mal y lo vuelven niña y uno terminó con un tiro en la boca y otro que se murió de una jartura de barbitúricos y de pastillas hay un documental y todo eso un documental bastante bueno John Money es que plantea, es el que crea las bases de lo que son las teorías de género que es de donde se desprende lo que la izquierda progresista dice que no existe que se llama ideología de género la ideología de género plantea una serie de locuras pero no puede dejar fuera de todo esto que estamos viviendo el feminismo hegemónico, loco, activista e institucional que se desarrolla en Estados Unidos que cuando empieza el movimiento por los derechos y las libertades de los homosexuales en Estados Unidos a fraguarse en la década del 60 ellos desmontan todo eso y llevan toda la locura que ella estaba arropando el feminismo y la insertan en el movimiento gay lo desarticulan y todos los que estaban en la cabeza le crearon caso, le hicieron lío, el diablo eso es una película de terror y a partir del 70 pues viene toda esta locura y en los 80 se consuma y hay un libro que se llama After the Ball que cuenta la carta de ruta que ellos van a seguir y que es todo lo que deben de atacar para construir un hombre nuevo y una nueva sociedad en esa nueva sociedad y ese hombre nuevo puede ser y hacer lo que le dé la gana donde las tradiciones y las cuestiones convencionales no tienen cabida hay que construir un hombre nuevo desde adentro y en todos los sentidos por lo tanto el hombre no existe la mujer tampoco el género no existe hay 112 géneros aceptados por la ONU ay mi madre pero de todo es un idiote entonces toda esa cuestión se va construyendo a través de una serie de teorías que se van escribiendo en libros manifiestos, papers se discuten en foros de intelectuales y de pensadores en Estados Unidos esas ideas comienzan en las en las academias francesas y terminan llegando a Estados Unidos en la década del 70 y crean toda esta locura que estamos viviendo de entrada los maricondas solamente querían que lo dejaran pero el feminismo dice no es que nada más no es eso es que hay que destruir todo lo que representa las estructuras o las capas de poder ese poder que por años por generaciones ha mantenido a la mujer oprimida y hay que descomponerlo y hay que destruirlo y ahí eso se empieza a manifestar en todas las direcciones es un libro al que te estoy hablando que tiene más de 480 páginas escritas por un psiquiatra y un experto en en relaciones públicas que dice cuál es el rumbo cómo hay que penetrar a la sociedad para irla condicionando hoy en día las principales defensoras de lo que pasa con con este muchacho con villano antillano son las mujeres que están dominadas en esa categoría igual como pasa con Lía Thomas que es una nadadora que era un tíger que era número 452 en la lista de la NCAA de natación de Estados Unidos se puso hormonas tres meses se puso un traje de baño de mujer se dejó crecer el pelo y al año siguiente le estaban todas las mujeres en las piscinas olímpicas de Estados Unidos que es un maldito hombre una cualidad diferente tú sabes que entonces cuál es el asunto obviamente que tú te vas a encontrar que griten cómo se llama la vaina esta lo que tú mencionaste discriminación discriminación lo más natural y lo más humano es la discriminación el día que te casaste o te fuiste con la mujer que esté hoy tú discriminaste a todas las demás por encima de por encima de esas mujeres a las que tú elegiste la elección en sí es una discriminación eso es natural la naturaleza funciona funciona en base a eso ojo una cosa es el prejuicio y que en base al prejuicio tú le niegues libertades y derechos a los individuos solamente porque tú dices yo no creo que el negro debería hacer tal cosa porque los negros son menos que los blancos no y eso es estupidez humana pero ya lo estamos llevando esto de esta discusión y estos temas al punto del ridículo y obviamente esto es bueno que pase y que siga pasando porque va a ser va a ser más rápido más expreso el poder desmontar toda esta mierda que tiene el mundo patas para arriba porque sencillo si quieren nominar a transexuales que canten rap creen una categoría de transexuales y punto transexuales que cantan rap pero son humanos si son personas no creemos categorías por género pero incluir vamos a incluir a los más talentosos hombres, mujeres travestis, transexuales tullidos ciegos, etc nominemos su talento y que el talento sea el que determine porque en el mercado cuando una artista femenina sale con una producción tú no lo pones en la tienda tienda de discos solamente para artista femenina salen al mercado y el consumidor es el que decide eso mismo debería pasar introducirlo en el renglón femenino fue precisamente para crear con toda la intención de provocar esto que está pasando es provocar un debate si estás de acuerdo o no Alberto tú sabes que el fenómeno toquicha es muy cuestionado en este país sobre todo aquí para mucha gente no tiene talento yo tengo un criterio propio que no me gusta la promoción que se le da a un artista que promueve ese tipo de valores pero cada quien puede hacer lo que le dé su gana con lo que quiera que tú opinas de ese fenómeno tú estás de acuerdo de que ella tiene que tener toda la libertad para ella hacer lo que ella quiere la primera vez que yo escuché a toquicha yo creo que es una tuve la suerte de encontrármela por accidente a mí me mandan muchas vainas como para que yo la comparta y dé una opinión negativa o para que te despique o para que me despique pero yo ya no caigo en ese juego pero cuando yo la vi me llamó la atención de ella dos cosas primero ella tiene un aura de ingenuidad obviamente no es ingenua ella transmite como una especie como de tranquilidad cuando la ves y otra es que tiene muchísimo talento para mí es muy talentoso cuando pasó el caso de desacato escolar yo le dije llame a Santiago que ellos borraron el video le dije yo cometieron dos errores primero se dejaron meter presión y segundo complacieron a un grupo que aunque ustedes lo complacan no va a estar contento con nada después el alegato de que se metieron a la justicia por aquello por lo otro eso era ridiculeza es un abogado te lo podía a ti desmontar en cinco minutos lo que hizo el ministerio de educación y le dije a Santiago por teléfono esa vez que él me llamó para conversar sobre ese tema le dije yo esa muchacha no sabe el talento que ella tiene y a dónde el talento y ese carisma que ella que ella transmite transmite la van a llevar ya está bien que si rapo que el diablo que me lo parte que la popola que la vaina eso está bien porque ese es el rompe agua ese es para romper hielo pero ella tiene talento para hacer algo mejor más perdurable que lo que ella está haciendo que es básicamente para posicionarse y yo creo que ya es el momento de que ella empiece a cuestionarse y que empiece a hacer cosas que de verdad demuestren lo buena que es ella porque yo creo que ella es buenísima ya generar atención con eso hay algo de ella que si me molestó que yo dije que en aquel momento que me parecía tener la cabeza llena de mierda porque una cosa es tú meterte con los símbolos de alguien digamos vestirte de virgen de la alta gracia en una discoteca pero cuando tú vas y te metes a un templo en una zona sagrada es como meterte a la casa a mi casa y cagarte en el medio de la sala otra provocación o sea eso fue una no fue una provocación eso fue una agresión una agresión y obviamente que en ese momento eso a ella no le aportó nada absolutamente nada más que seguir profundizando la grieta que la separa ella de mucha gente que estaría dispuesta a recibirla como en agrado si dice bueno lo que hace esta tipa me pareció grotesco aquello pero esto es de mucha calidad o esto es bueno eso lo han hecho muchos artistas primero conmocionan y luego muestran quienes son la libertad que se tiene en la música urbana para tener letras explícitas y esos mensajes tan directos querer no censurar sino controlar realmente es o están vulnerando la libertad de expresión yo creo que la libertad yo creo la libertad de expresión plena obviamente en la sociedad en la que vivimos establecen límites y nosotros aceptamos los límites porque somos parte de la sociedad y yo creo que los límites deben de ser los que estén dentro de lo que la ley establece y aquí la ley no dice que tú no puedes cantar malas palabras la ley lo que dice que tú no puedes transmitirlo por medios de difusión pública como la radio la televisión que son propiedad del estado pero lo hacen que una persona privada usufructúa pero usufructúa pero en el caso de del arte yo creo que ponerle límites al arte y mucha gente dirá es que eso no es arte bueno hermano ya el postmodernismo ha cagado tanto al mundo que cualquier cosa es arte un guineo con un tape en Miami es una obra a la que fue un montón de gente a verlo o sea no vamos a parar en esa discusión yo soy más de la otra escuela de las cuestiones bien trabajadas muy bonitas a mí me encanta la música explícita y con mala palabra yo creo que si esa es la forma que tiene alguien de expresar lo que siente que lo haga pero una pregunta Alberto la censura está bien los medios tradicionales te pueden censurar pero hoy en día hemos visto como nosotros que hemos apoyado y todo el mundo ha apoyado la empresa digital como YouTube y YouTube se ha encargado ahora mismo de censurar esa música porque te quita la monetización y no es contraproducente lo que pasa es que YouTube es una empresa privada y yo en mi empresa pongo las reglas que yo quiera exacto te voy a explicar porque esa empresa vive de algo que se llama publicidad y yo como marca digo yo no quiero que mi marca salga o se asocie con este cabrón que canta tal vaina que dice tal mierda esos son los valores míos como empresa entonces yo no voy a gastar dinero en tu empresa que se llama YouTube en publicidad entonces yo tengo que regular mi empresa privada y tengo que poner reglas y digo bueno si tú quieres estar en mi espacio estas son mis reglas pero es censura no no es censura son términos de términos y condiciones que yo establezco para que tú y yo podamos hacer negocios y tú firmas eso que son mis términos la gente le da aceptar todo eso y en los mismos términos dice que yo puedo variar esos términos cuantas veces me dé la gana y tú ya eso es un contrato de adhesión obviamente lo que tú no puedes decirle a Tokicha es tú no puedes cantar eso y grabarlo y salir a repartir discos porque ya eso si sería censura pura y simple obviamente es una forma de censura y en Estados Unidos eso es tan tan sencillo como que la segunda la primera enmienda de la constitución establece que el estado americano o sea el gobierno federal los estados no pueden crear leyes que limiten la libertad de expresión de las personas Alberto se respeta tanto que en Estados Unidos hay una iglesia está la santa iglesia de Satán si exacto la libertad de cura y hay una demanda que se está se va a conocer donde en un estado ellos quieren que pongan la bandera de la iglesia de Satán en una escuela no sé que parará eso pero hay libertad de cura es complejo Alberto última pregunta un resumen rápido aquí para finalizar el bloque volvemos con otro tú observando la carrera del alfa y observando la carrera de Tokicha ¿a quién tú le ves más futuro a nivel internacional? mira es que la dimensión en la que se encuentra el alfa el alfa es un cohete que ya está en órbita o sea ya es un cohete que salió fuera de ya le está orbitando yo lo hablaba ahorita el alfa es un tigre que anda sonando por Corea por Japón por Australia tú te metes a Tik Tok yo me he dedicado estos últimos años a estudiar a Tik Tok y ver todo lo que pase en Tik Tok que ahí va a comenzar el fin de la de Occidente va a comenzar por Tik Tok muy bien hecho por los chinos y el alfa el alfa el alfa es un cohete ya es un es un tren que va a velocidad crucero camino a su destino yo creo que el alfa lo que le falta es consumar otras cosas y Tok Tok tiene mucho potencial creo que ha tenido oportunidades que la ha desaprovechado como el caso del Tiny Desk que para mi fue horroroso ojalá que le den el chance otra vez porque ella puede dar mejor de lo que dio y el hecho que demuestra eso es que lo quitaron o sea lo bajaron ella expresó que no había ensayado pero básicamente eso quedó mal como quiera eso es que se yo vaina falta de compromiso problema poca disciplina llámalo como quiera pero ella es una niña tiene menos de 25 años una muchacha bastante joven o sea cuando yo empecé a llamarme Tokichi estaba naciendo entonces es una cosa que 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 si tengo 25 años más entonces ya cumplí mis bodas de plata con mi mano de leche pero pero en el caso de diablo yo creo que tú y yo tenemos igual tiempo si en el caso de ella yo creo que ella tiene mucho potencial y ha tenido muchas oportunidades que que ojalá que se le sigan presentando y ojalá que ella pueda reencauzar ella tiene muchas muchas posibilidades en todas las direcciones porque ella tiene algo bueno ella le gusta a la gente y no sé si ustedes han visto la entrevista que ella le da a Ibro in the morning lo que le dice Ibro en esa entrevista a ella si ella le hace caso a ese tigre un tipo que está en la emisora una de las emisoras más importantes de hip hop de Estados Unidos un tipo que tiene como 30 años en esa emisora que ha entrevistado artistas de todos los calibres y le hace un comentario a ella sobre lo que él ve en ella que si ella se lleva de eso vamos a seguir oyendo hablar de ella en mucho tiempo que no 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 no